Ahí viene, ahí viene la cuchilla, ahí viene la palanca, la cuchilla y la palanca, se me suya la cabeza, se me baja el hombrito, se me baja la cintura, se me baja la rodilla, se me baja los pesitos y se me pendea y se me pendea. Y ya se me pendea.